Tres ventajas de los auriculares cerrados en menos de dos minutos. Los auriculares cerrados son los que cuentan con las copas selladas y como oyentes esto nos ofrece tres ventajas. Uno, aislamiento total. Por su diseño y formato, los auriculares cerrados nos aíslan de forma pasiva el ruido externo, bloqueando la entrada y salida del sonido tanto a nuestros oídos como al exterior. Son ideales para utilizar en ambientes de mucho ruido como la oficina, el transporte público o la calle. Dos, impacto en graves. Por su estructura, este tipo de auriculares suelen ser más contundentes en frecuencias bajas, haciendo que la copa resuene con más fuerza, lo que implica que serán ideales para géneros que precisen de unos graves potentes como la electrónica, el hip-hop o el rock. Tres, más tecnologías. Los avances de los últimos tiempos hacen de los auriculares cerrados un gran aliado tecnológico, puesto que muchos de ellos ya cuentan con Bluetooth en versiones avanzadas, cancelación de ruido activa, emparejamiento NFC o compatibilidad con asistentes de voz, entre otras muchas funciones. ¿Quieres saber más sobre auriculares cerrados? Recuerda que estamos al otro lado del teléfono, en redes sociales y en nuestra página web zococity.es. ¡Gracias! ¡Gracias!